¡Suscríbete al canal! Pero vamos a contarles, a pesar de que ya los han noteado y que el lugar es conocido, siempre hay gente que se va renovando, otra gente que por allí no mira por una cuestión de tiempo, de trabajo, qué sé yo, no mira en otros horarios. Vamos a contar, ¿qué es Ipacaray en primera instancia? Ipacaray es un nuevo espacio que estamos armando, específicamente todo al aire libre, en el que la idea es llevar actividades culturales, artísticas, que tengan que ver con los niños también, que incluyan todas las edades, adultos. Y bueno, ir un poquito ofreciendo algo al aire libre, en el que tengamos un poquito más de contacto con la naturaleza, que podamos ahí despegarnos un poco de las pantallas, de los teléfonos. Podemos prestar atención a otras cuestiones, a las plantas, al ecosistema que se está desarrollando en un lago que hicimos artificial, a las aves, a las mariposas, a otras cuestiones que por ahí en el día a día, en el apuro, en el trajil, se nos pierden. Y bueno, es como que invitamos a conectarnos un poquito más con la naturaleza y con uno mismo, con lo que uno quiera hacer, le gusta hacer. Vos decís cosas que por ahí pasan desapercibidas o cosas que por allí, en otros ámbitos, no las encontramos porque no son propias, digo. Por ejemplo, si no tenemos un lago como el que hicieron, hay un montón de vegetación, de fauna, las mariposas de venir más lejos, que no prosperan en otros espacios, ¿no? Sí, 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 por las dos cuestiones. Un poquito tratando de hacer algún ambiente un poquito más, no sé si agreste, pero más natural, copiando un poquito lo que es la pampa húmeda en sí, tratando de no modificarlo un poco. La idea del lago fue en realidad porque es un bajo y entonces como que es una zona inundable y fue la idea de que el agua se deposita ahí y está funcionando de esa manera. Así que eso viene perfecto y bueno, obviamente que al haber agua, al haber plantas, al cultivar plantas nativas y demás, es como que hay otra diversidad. Sí, qué bueno esto, digo, realmente, ¿no? Aprovechar una depresión del terreno, cualquiera estaría insultando porque dice, no puedo sembrar aquí, pierdo dinero, y convertirlo en otra cuestión, ¿no? Sin alterar el medio ambiente. ¿Cómo fue que fue surgiendo esto? Y en realidad, una de las ideas primarias, digamos, principales, no son a veces lo que uno va a desarrollar, pero después como que la intuición, el destino, las distintas personas con las que te encontraste van llevando hacia otra cosa. Y bueno, es cuestión uno de estar abierto y de recibir toda la información que llega o de escuchar a todas las personas y poder aprender un poco de todo. Arrancó como otra cuestión de una quinta de eventos y de alguna manera se fue armando otra cosa. Y bueno, la verdad que mucho más interesante, mucho más linda. Es como vos decís, en un principio era como que el terreno era, no, que vas a comprar ahí, que se inunde y demás. Bueno, entonces fue, adaptémonos al lugar. Si se puede llegar a inundar, subimos un poco todas las construcciones, que es lo que hicimos, nichos elevados. Todo lo que fue construcción tratamos de subirla a una altura en la que el agua no había llegado nunca. Hicimos un lago para que se deposita ahí y, como te digo, todo lo que ha llovido, cantidad de milímetros, no se ha llegado a llenar. De a poco se va desarrollando, bueno, ya pusimos plantas acuáticas, se va desarrollando un poco un bioclima y una biodiversidad. Aparte estamos un poquito alejados de la ciudad, también la temperatura baja. Recordamos el lugar donde está enclavado, justamente, para que la gente lo sepa. Esto es calle Chaco, al fondo sería, digamos, llegando a ruta 33, casi, 100 metros antes de ruta 33. En un momento hacíamos por Santa Fe el desvío cuando estaban haciendo la obra, hacíamos ahí por Chaco para salir a Rosario y esas cuestiones. Bueno, ahí en ese desvío que uno toma, 100 metros antes de llegar a la ruta está el predio. Bien, y contame, Fede, cómo es abierto, puede ir cualquiera, hay que abonar una entrada, cómo funciona. Bueno, eso es algo que todavía lo vamos resolviendo por etapa. El primer evento que hicimos fueron de tres días, un encuentro de artistas emergentes, lo llamamos de esa manera porque fue eso justamente. Se encontraron un montón de artistas que están ahí como resurgiendo, como queriéndose mostrar, como no encontrando un espacio, por distintas cuestiones. Y bueno, tomaron ese lugar y llegamos a ver más de 10, 11 bandas por día, bandas entre bandas, circo, todo tipo de actividades artísticas. Y eso tuvo un costo de 500 pesos la entrada, que fue más que nada algo simbólico, digamos. Sí, sí, sí. En este momento es una etapa en la que estoy tratando yo de bancar el proyecto en lo económico, como para que eso tampoco sea inaccesible. Claro. En el segundo evento hicimos una juntada de luna llena que nos ayudó Oreste, una llamada de tambores, como ella había desarrollado en otras ocasiones. Y fue con entrada gratuita y, bueno, comida a la canasta, bebida a la canasta. Y en este caso hacemos un evento con una temática de Brasil, que ya está un poco más desarrollado, bastante más trabajado. Y viene una idea que viene pensada hace un buen tiempo, en que la entrada va a ser de 2.000 pesos. Bueno, los niños menores de 12 años entrarían con un alimento no perecedero. Qué bueno. Y los menores de 2 años entrarían gratis. Digo, qué bueno que los chicos también en esa edad, justamente, que están aprendiendo valores, lo del alimento no perecedero, tiene que ver después con un valor relacionado con la solidaridad, ¿no? Porque cuando vos llevas un alimento, sabés que es para alguien que no puede acceder a él, generalmente, ¿no? Qué bueno. Tal cual, sí, 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 sí. Que no sea, como te digo, tampoco que no sea litista, ni que tampoco sea que uno no pueda acceder por una cuestión económica. Ni siquiera uno, yo me siento cómodo con la entrada de 2.000 pesos, si bien es económica, a comparación de un montón de eventos, es como que sabemos que la economía está difícil, es complicado cualquier gasto, pero también tenemos que ayudar a que el lugar crezca, que se solvente y que se pueda, por lo menos, mantener, pagar todo lo que es los artistas del lugar que trabajan. Sabés que siento que hay un espíritu muy, no sé si llamarlo sesentista o ochentista, pero de una de esas etapas de la historia argentina, donde ha habido estas grandes movidas que han tenido como eje rescatar valores, valorizar la naturaleza, los espacios y todo eso, siento que tiene mucho de eso, ¿no? Ayer un amigo, un músico de canal, Fede Moser, que está ahí dándonos una mano, me comentaba algo así, como que ve esa vuelta, digamos, que bueno, bienvenido sea, que vuelva esa cuestión. Y creo que pasa eso también cuando llegamos a un límite, en el que ya el límite es que se nos está yendo todo de las manos, en el que no estamos prestando atención a esas cuestiones, en el que estamos metidos en una sociedad bastante capitalista, y es como que eso no nos deja ver y vivir otras cuestiones. Entonces, un poco toda la idea del lugar nace por necesidad, digamos, por la necesidad de tener un espacio diferente, por la necesidad de ver artistas más arriba del escenario o abajo, pero que haya más actividad cultural, que no digo que no la hay, la hay obviamente. Por supuesto que la hay, pero desde otro lado también, han venido mucha gente de pueblos, de los alrededores, de Rosario, en el encuentro de artistas emergentes, como que en todo el país o en toda la provincia está como esa necesidad también de salir a mostrarse. Yo particularmente creo que todos somos artistas, nada más que uno está distraído de alguna manera, como decía Facundo Cabral, en un trabajo, en una cuestión, en un sistema que te cría y te crea para eso. Para trabajar, para abastecer al sistema. Bueno, la idea no es que es salirse del sistema un poco, pero es por un rato, por el tiempo que queramos, prestarle atención a las otras habilidades con las que vinimos, a los talentos innatos que tenemos. Claro, porque de algún modo tenemos que admitir, estamos inmersos en un sistema y tenemos que ser, de alguna forma, funcional a ello. Pero no es tan mal la idea de decir, no, pará, hoy sistema, olvídate de mí, hoy quiero ser yo. Y poder expresar eso, tener un ámbito donde expresarlo, donde disfrutarlo, parece genial. Sí, sí, la idea también de aprender, de ser autosustentable un poquito. O sea, nosotros estamos haciendo un taller de batucada que lo da Charlie Sarabia, quien está a cargo de todo lo que es la parte musical. Querido amigo, Charlie. Gran persona. Sí, sí. Y bueno, la gente lo que encuentra ahí, primero es una buena energía en el grupo, que es algo difícil de lograr. Después, bueno, una contención, también olvidarse de los problemas. Nos dicen mucho eso, que van ahí, es como que se olvidan de toda la cuestión de su vida diaria, digamos. Ahora, el fin de que viene, ya vamos a hacer un taller para hacer unos platos, unos cuencos de cerámica, digamos, de barro para el lugar, para poder ofrecer la comida a eso. La feijoada que vamos a dar y otros platos típicos de Brasil. Y eso se hace con tierra, básicamente, y agua. Más allá de algún agregado que se le haga. Entonces, como también aprender a hacer un plato con algo que tenemos disponible, trabajar un poquito con la tierra, conectarnos un poquito con la tierra, con el fuego, porque después se hace un horno con ladrillos que van apilados nada más y se cocinan ahí las piezas. Y se inscribieron y estamos tratando de frenarlo más de 50 personas, ya casi son 60. Entonces, como que, y en un día, como que hay una necesidad de conectar con otra cuestión también, de vivir de otra manera, de buscar alguna alternativa que no sea el ir y comprar y el consumir. Es que este mundo es absolutamente asfixiante. Hoy, cuando hacíamos la intro, lo decíamos, o sea, vos repasás las informaciones y decís, ¿cómo diablos sigo vivo en esto? O sea, ¿cómo puedo seguir oxigenándome en esto? Sí, es absolutamente desconcertante, incluso, y eso es lo que nos estresa, ¿no? Nos cuesta mucho, me parece a mí, no sé qué mirada tenés vos, conectar, además de con todas las cosas de la naturaleza, conectar con el presente. O estamos viviendo en el ayer, que siempre fue mejor, entre comillas, y nos ponemos, claro, pero no deje de ser pasado, ya está, pasó, fue, entonces vivimos colgados y nos metemos en la melancolía que nos lleva a la tristeza. O vivimos en el mañana, en lo que va a venir mañana, claro, que tampoco sabemos si va a llegar. Es algo tan, no debe haber nada más incierto que el minuto que le sigue a esto, por ejemplo, ¿no? Y digo, de pronto, nos cuesta conectar con el presente, con el aquí y con el ahora. Bueno, aquí por lo menos se puede conectar con el medio, con el aquí, y eso me parece que lleva también a conectarse con el ahora. Esto que ustedes proyectan es para, no hablo de la fiesta específicamente, ¿no? De lo que se viene, que ya vamos a charlar más en extenso, sino que me refiero al proyecto en su conjunto. Admite gente de cualquier edad, puede ir cualquiera, puede ir, porque decías, niños recién, intuyo jóvenes que están haciendo arte, o gente que ya tenemos algunos años, como algunos amigos que me nombraste y que conozco, que, bueno, pueden ir y desarrollar, puede ir la gente, por ejemplo, de la mal llamada tercera edad, por ejemplo, la gente mayor. Sí, sí, obviamente, con Charly estamos ahí viendo de armar algún grupo, pero en realidad es como que en realidad no tiene ningún límite de edad, ni para arriba ni para abajo. Han ido niños al taller, han ido personas mayores, eso depende de lo que uno siente y demás. Nosotros como recién arrancamos, por ahí no tenemos una gran cantidad de talleres ni de propuestas. Es como que todavía estamos en construcción del lugar, incluso cuando la gente llamó inauguración, ni siquiera era la idea que sea inauguración. No estábamos preparados para inaugurar, pero bueno, todo nos llevó a que sí. Hay que tener ese formato, digamos. Pero seguimos laburando en el lugar, estamos haciendo sillas, estamos haciendo mesas, seguimos construyendo cuestiones de estructuras que son necesarias, por lo menos para el uso diario. Pero bueno, la idea es apuntar a todas las edades. El día de mañana es hacer una especie, a lo mejor en la época de las colonias y demás, de escuela un poquito más libre, que cada uno vaya a desarrollar alguna tarea que le sirva en la vida, básicamente. Ya sea, se cocina, o a mí me gustan las matemáticas, que por ahí fabricamos alguna máquina con algún sistema de bicicleta o algo un poquito más que los haga pensar, que los haga entretenerse. Pero que no sea tan estructurado como el colegio, que por ahí el colegio te enseña un poco a competir, a quitar las notas, la presión. Es como que es algo, no digo que una cosa... Vayan desmedro de la otra, sino que tienen que ir juntas, tiene que haber un complemento de la una. Claro, algo que... Cuestiones que nos sirvan para el día a día, que salgamos, digamos, con un aprendizaje, que, no sé, mañana se nos termina el colegio y qué hacemos. Bueno, las cosas mínimas que tenemos que aprender a hacer desde cocinar, o desde ver la posibilidad de producir energía sustentable, cualquier cuestión. Pues oí que lo que decías vos con respecto a esto de la escuela, de las presiones que mete, la competencia, las notas, todo lo demás, hace dos o tres días antes del fin de semana, me llegó un paper que llega semanalmente de la Universidad John Hopkins, exclusivamente sobre temas médicos, ¿no? Y hablaba de que cada vez hay más chicos, estadísticamente ha demostrado esto, que llegan a los consultorios psicológicos, aunque psiquiátricos, con problemas graves de estrés, y que cuando uno comienza a escarbar un poquito en la causa, no está como se creía habitualmente en la familia, sino en lo que plantea la educación, en cómo está estructurada hoy la educación. Es un estudio a nivel global, no toma solamente Estados Unidos o los países subdesarrollados, no. Es un problema en general, digo, ¿no? Y tiene que ver con esto que vos decías recién, me parece, ¿no? Las presiones. Sí, 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 a mí personalmente me ha pasado de, bueno, ir a un colegio primario público en el que lo disfruté mucho, la pasé muy bien, y después en el secundario me enviaron a un privado, sin que yo por ahí lo decida, no conocía y demás, y fue otra la situación, es como que hubo una pérdida de inocencia, ahí de la primaria a la secundaria, en la que había otros valores, niños hablaban de dinero, de poder adquisitivo, que viene de la enseñanza por ahí de los padres, porque se absorbe mucho de eso. A mí, por ejemplo, no sé, lo que mejor me iba eran las matemáticas como algo natural, y me querían enviar a las olimpiadas, y a mí eso como que me generaba una cierta presión y lo rechazaba, porque yo no tenía que ir a demostrarle nada a nadie, ni tenía que ir a competir con nadie. Sí quería mejorar y seguir trabajando, y es la contención que me daba, por suerte, la profesora en ese momento, y que te ayudaba a crecer y te acompañaba, pero la escuela es como que plantea eso, ya con las notas, con los intercolegiales, con un montón de cuestiones como competir, competir, competir. Bueno, la idea nuestra de empezar a desarrollar actividades para niños es la de cooperar. Si bien no es que es una idea nueva ni nada, simplemente es que hay que ponerlas en práctica, empezar a trabajar en grupo, empezar a ver en qué es bueno cada uno, porque justamente un colegio normal, como se dice, lo que hace es tratar de normalizarnos y... Estandarizar. Claro, y no creo que su talento sea igual al mío, ni el mío, ni el de la otra persona. Todos vinimos a hacer algo diferente, tenemos un talento diferente y vinimos a complementarnos, no a competir, y menos con cosas en las que no estamos por ahí preparados o no tenemos esa habilidad o ese talento innato. Claro, y ahí se engancha con lo otro que te preguntaba, lo que esté destinado a actividades o cosas pensadas a los adultos mayores, porque también forman parte de un colectivo, un grupo social que pareciera, terminaste tu vida útil, que significa ya no podés ir a laburar mañana, entonces listo, te descartamos y estás ya para... A pesar de que las cosas han cambiado un poquito, pero no deja de ser con otro formato lo mismo, estás para el diario, las pantuflas y tomar un ratito de sol en el banco de la plaza, cuando en realidad hay gente que tiene 80 o más años y tiene muchísimo para entregar todavía. Igual, pienso de esa manera, creo que la persona adulta es la que más información tiene, la más experiencia de vida, la que más ha vivido... Pero descartamos porque ya no pueden producir. Pero eso es lo que hace el sistema en realidad, porque al sistema ya no le sirve físicamente trabajando y tampoco da una opción de hacerlo intelectualmente, a través de talleres y demás. También hay unas personas que también son entre 60 y 80 años que están haciendo una murga de mujeres que están tratando de reivindicar un poco eso de la edad, de la edad de las mujeres, de que después de esa edad no es que no pueden hacer nada al contrario. Se abren un montón de otras puertas. Incluso este taller que viene a dar NAM, de otra ciudad también, es como una persona mayor y lo que rescatamos de eso es la sabiduría de ella, la experiencia, el trabajo y demás. Pero bueno, eso es una cuestión totalmente del sistema. Nosotros no creemos que sea así. O sea, yo lo empiezo a pensar desde ahora, digamos. No es que es algo que voy a esperar a ser grande o tener determinada edad para verlo. Bueno, la inclusión y el trabajo tienen que ser en conjunto desde ahora y creo que la mayor fuente de sabiduría está en las personas mayores. A ver, a mí no me gusta mucho esquivarle, digamos, a la realidad y hablar a medias tintas. La sociedad benadense, en la cual no voy a hablar mal, por supuesto, porque le debo prácticamente todo, pero debo reconocer que somos un poco conservadores, un poco por allí, medio con un pensamiento todavía, más, si se quiere, y hablo en líneas generales, más vinculado con el pensamiento de los pueblos pequeños que de las ciudades grandes, como llamamos. Estamos en esa etapa de transición todavía. ¿Cómo toma el proyecto este? Cuando ustedes lo cuentan, cuando ustedes lo difunden, cuando ustedes llevan adelante sus actividades, ¿se encuentran apoyo en la gente? Digo, institucionalmente también, pregunto. Bueno, son dos cosas diferentes, pero... No, con respecto a la gente, la verdad es que yo tuve dos proyectos grandes o de alguna manera que yo tomé como importantes. Uno fue el que me dio la solvencia económica, que no tenía nada que ver con lo que me gustaba hacer por ahí, porque era un negocio de tecnología. Es un tecno, entonces iba por otro lado. Pero sí me ayudó en lo económico, a través de los números, a poder acomodar mis cuestiones económicas, como para hoy poder encarar un proyecto así. Algo así como lo de Steven Spielberg, que alguna vez dijo tuve que filmar un montón de películas que no me gustaban para poder filmar la que realmente me gustaba a mí. Y es que un poco así, a veces hay que... Me fue muy bien, otro paréntesis. Sí, uno tiene que... Lo que el destino te lleva a hacer y hacerlo y desarrollarlo de la mejor manera. Y a mí en ese proyecto en particular tuve una respuesta increíble de la gente. Pero creo que pasa por la atención que uno tiene, por la amabilidad, la forma de dirigirse, la responsabilidad. Hay un montón de ítems en la que la mayoría de los comerciantes o demás no los respetan. Es como que... Incluso el artista local a veces como que desvaloriza o no le da importancia a la opinión del público. Y el público no es tonto. Sabe cuando estás tocando con ganas, cuando esa banda te va a hacer bailar, cuando no, cuando hay un disfrute, cuando no. Entonces si vos no le tomás el pelo a la gente o la respetas, la gente te da el mismo respeto. Nosotros nos pasó que hicimos el encuentro de artistas emergentes, por darte un ejemplo cortito. Y hacía dos meses, antes abrimos Instagram. Nunca habíamos hecho nada del lugar ni nada. Ninguna publicidad ni nada. Veníamos trabajando a puertas cerradas. Tuvimos que abrirlo para este evento. El primer día entraron casi 300 personas. Que fue el primer día que se conocía el lugar. El segundo cerca de 400 y el tercero ya fueron casi 600 personas. Y creo que tuvo que ver con la propuesta. Porque hubo género de todo tipo. Desde heavy metal, rap, hardcore, no sé, de lo que se te ocurra, murga, batucada. Y es eso, hay público para todo. Yo no creo que el problema sea el público. A veces hay que hacer una autocrítica y es ver qué es lo que estamos dando nosotros o qué es lo que estamos entregando. Si uno entrega al 100% lo que tiene que entregar, el público realmente compra el proyecto que haga. O por lo menos desde mi experiencia... Funciona, sí. Fue eso. Si uno da al 100% de sus capacidades y está atento a la gente, a que disfrute, a que la pase bien, a que no le pase nada, a atenderla, a no menospreciar esa presencia que vino hasta ahí a compartir algo con vos. Es eso. Hay que hacer un poco autocrítica. Yo también todo lo que hice se lo debo al público. Y hoy un poco, si estoy invirtiendo en este lugar, es un poco como devolución. Y si me tocó poner dinero, es un poco como devolución de lo que recibí antes. Excelente, excelente. Digo, no hay otra forma, se me ocurre. No hay que agradecer con hechos concretos, no, viste, con esas abstracciones que surgen por allí. Están propias de estos tiempos. Federico, vos hablás por allí de nosotros. Se trata de un grupo, los que están trabajando en el puertas adentro, como decimos, ¿no? ¿Estás vos solo? Contame un poquito sobre eso. Sí se puede, obviamente. Sí, sí, sí. No, cuando hablo de cooperatividad, es como que si estaría solo, me estaría contradiciendo. Obviamente que lo arranqué yo como fuerza, principal y me acompañara quien me acompañara. Por suerte, siempre tuve amigos que me daban una mano. Por ahí han cambiado. En un año me dieron una mano unos amigos, después fueron otros. Pero siempre hubo gente dándome una mano. Incluso mi compañera también. En su momento se dedicó a trabajar al 100% en otro lugar y después se dio cuenta que también tenía un montón de posibilidades ahí y retornó. Y bueno, es eso, sí. Charly, desde que se sumó, no hace tanto, no sé si era un año, un poco menos. Nosotros ya hace tres años y medio que arranqué, más o menos, con el proyecto. Puso toda su persona y su voluntad, disposición del lugar y dedica el 100% del tiempo prácticamente al proyecto. Entonces, como es importantísima tu presencia. Charly es un apasionado total también, convengamos, ¿no? Así que... 100%. Bueno. Anto, mi compañero, se dedica mucho a la huerta, a las plantas y la verdad que le da... Y sí, hay gente que ha sumado muchísimo, que sigue sumando. Hay dos personas que viven en el lugar, Rey y Fede Moser, que nos están dando una mano. Fede hace poquito. Y Rey también ya hace un poquito menos de un año. Pero también, entendiendo que son procesos que a veces están, a veces se tienen que ir. Lo importante es que, bueno, yo a pesar de estar solo o acompañado, el proyecto lo sigo llevando para adelante porque me parece que es mucho más importante la fuerza de lo que se está haciendo que quién actúa, digamos, en el lugar. Fede, como me estoy quedando sin tiempo, vamos a repasar la actividad que tienen programada para febrero, ¿no? Sí. El primer fin de semana de febrero. Sí. Domingo 4 de febrero. Domingo 4 de febrero. Contame un poquito sobre ese día. Bueno, la idea surge un poquito de retratar algunas culturas que por ahí no tenemos tan cercanas, como en este caso la de Brasil, o que por ahí nunca, como en mi caso, no tuvimos la posibilidad de viajar. Retratarlas un poquito, de la mejor manera, con el mayor de los respetos, a través de la comida. En este caso, un familiar mío tengo de Brasil, entonces como nativo de allá, es la persona que va a cocinar. Va a hacer feijoada, tarta de pollo y algunas otras cuestiones que son típicas de allá. Muy ricas, que está bueno probarlas. El tema de la música también. Hay una banda que está dirigiendo Charlie, que fue como la idea de armar una banda estable, que puede ir trabajando en esos días temáticos. Hay otras bandas que ya venían trabajando con música de Brasil y se sumaron. Hay un grupo de acrobacias aéreas, el EVA, que también ya estuvo en el primer evento y nos viene a hacer con este formato de Brasil. A darnos una mano un poco con eso. Un grupo de baile también que se dedica a grupos de música de Brasil. Y un poco es eso, ir contando a través de grabaciones las distintas regiones que hay, en Brasil o las mini regiones, no me acuerdo cómo se les llama bien. Pero ir contando un poco qué pasó en cada lugar, cómo se desarrolla la música, la comida, las costumbres. Nos vamos ahí abasteciendo un poco de info de gente que es del lugar, de gente que está metida en eso, digamos, y que nos va asesorando. Charlie hace un trabajo grandísimo de investigación. Y bueno, es eso, es retratar un poco. Si no podemos ir a Brasil, por lo menos tratar de Brasil un poquito. De crearlo aquí, exactamente. Bueno, a ver, son ideas que siempre resultan, digo, he tenido la suerte de probarlo, no a nivel internacional, pero sí nacional. Retratar, traer pedacitos de otras provincias, por ejemplo, Argentina es aquí, al sur de Santa Fe, ¿no? Y mostrar una identidad, hacer, qué sé yo, un santiagueñazo, por ejemplo, porque a mí me gusta mucho el folclore, ¿no? Entonces, digo, traer gente de un par de regiones o dos o tres regiones distintas, del sur, del centro, del norte, de Santiago del Estero, al menos eso, y tratar de recrear un poquito lo que ellos tienen y viven como cultura cotidianamente. Y la gente se engancha, da buenos resultados en el intercambio, quiero decir. Por eso en lo económico olvidaste, pero me refiero que en el intercambio y en el poder aprender y ese disfrute sobre todas las cosas, ¿no? Claro, está un poquito ahí por conocer otras culturas, poder aprender también de otras culturas y disfrutar también, porque a todos nos gusta la música brasileña, por decirlo. Sí, sí, claro. De alguna manera uno lo disfruta y estando en un ambiente natural es como que un poquito más. Sí, sí. En este caso, como este año por ahí no estábamos preparados para hacer tantos eventos, decidimos hacer algo más global, como, no sé, Brasil, Colombia, Cuba, Argentina. Claro. Y a partir del año que viene empezar a agarrar a Argentina e irnos, como vos decías, por sectores. Claro, distintos lugares. Que tomando provincias o la parte de la pampa húmeda teníamos van a arrancar como para representar acá nuestra parte y trabajarlo más en concreto. Ahora es como un pantallazo, una idea de lo que se quiere hacer, también para que la gente vea y se acerque con propuestas y proyectos, con cuando hagamos esto yo quiero estar en esta parte y demás. Es un poco abrir el juego para que se sume también otra gente. Bien. Fede, recordamos entonces, es el domingo 4 de febrero a partir de las 18, ¿no? Domingo 4 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Muy bien. Listo. Como todavía faltan algunos días, seguramente vamos a volver a estar aquí en el piso charlando o, si no, irá el móvil por allí que sé que los han visitado, que han estado por allí. De hecho, me encantaría cuando pueda Adrián ir hasta allá, Adrián Barcelli, que es nuestro cronista de exteriores, para que nos muestren el lugar, ¿no? Para que podamos tener imágenes del lugar. Encantados de recibirlo. Sí, fueron una ocasión en Santiago Córdoba y Adrián. Y la verdad que sí, a la gente le encantó. Una dupla muy inquieta, debemos acotar, entre paréntesis. Sí, 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 sí. Muy interesante. Muy interesante. Muy bien. Espero que te hayas sentido cómodo de verdad y que puedas volver en cualquier momento de estos, las puertas de casa siempre abiertas para difundir todo lo que tenga que ver con la actividad de este Centro Cultural Ipacaraí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la difusión y, sí, obviamente, siempre que nos invite vamos a darnos una vuelta. Hasta la próxima. Gracias. Con nosotros Federico Parodi, del Centro Cultural Ipacaraí. Son exactamente las 16.50 minutos. En un instante nada más vamos a estar con el móvil. Desde exteriores, Adrián anda recorriendo la ciudad. Nos va a mostrar seguramente algún lugar interesante para poder disfrutar durante este verano 2004. Tenemos muchísimo más a lo largo de esta tarde, a lo largo de esta edición de La A a la Z aquí en el VER TV. Seguimos.